Estaba el pelado, ya sabes, viendo el partido de fútbol y empezó a comerse unos cacahuates chingón, ¿no? Viendo el partido de fútbol. Y de repente los jugueteaba para arriba, ¿no? Ya sabes, para cacharlos. De repente entró la señora y le gritó ¡Fernando, papián! El cacahuate al oído y ¡no mames! ¡No mames, no mames! ¡Pisca, cacahuate, pisca, cacahuate! ¿Qué te pasó, papi? ¡Ya, pendeja, por tu puta culpa! ¿Qué chingos quieres? Pues yo venía, a veces te ofrecía alguna cerveza, algo. ¡Ya, pendeja, se me atoró un cacate aquí! ¿Dónde está la niña? Pues, ¿cómo dónde está? Ahí arriba con su amigo. ¡Cuál amigo, no mames! ¿Cuál amigo? Pues el amigo que vino a hacer la tarea con ella. ¡Qué poca madre! ¿Cuál amigo, no mames? ¡Ay, es de confianza! ¡Confianza a la chingada! ¡Dile que se baje! ¡Dile que venga! Aparte te va a ayudar mucho porque, ¿sabes qué? El niño está estudiando medicina. ¡Sí, sí, sí, mamá! Y entonces de repente bajaron y dijo el señor, el chavo le dijo al señor, señor, ¿se siente bien? ¿Cómo me voy a sentir bien, pendejo, si traigo un pinche con la cuacate aquí, entrado? Dijo, señor, si usted me permite, yo le puedo ayudar. Dijo, ¿qué me vas a ayudar tú, pendejo? ¿Qué estabas haciendo con la niña? Nada, señor, nada. Pero si usted me permite, yo le puedo ayudar. Dijo, ¿y cómo me vas a ayudar? Mire, señor, es muy fácil. Le voy a meter estos dos dedos. Se los metes a tu chingada madre, fíjate. Pues ya, señor, tranquilo. Mire, usted va a agarrar aire. Le voy a meter estos dos dedos en la nariz. Cuando yo le diga, los va a expulsar. Y en ese momento va a salir el cacahuate. ¡Ay, chico, muy mamón, ¿no? A ver, es cierto, un pendejo. Agarró aire el señor. Y el vato le metió los dedos. ¡Una, dos, tres, mamá! Salió el pinche cacahuate el señor. Y la señora, ya ves cómo son chantajistas, ¿no? Dijo la señora luego, haciéndole el paro al nuevo yerno. Dijo, para que veas que tu hija no anda con cualquier pendejo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que vaya a ser cuando sea más grande? Dijo, pues por el olor de los putos dedos tu yerno, pendejo. La niña que trabajaba, ya sabes, en la casa de los millonetas, la indita, le mandaron a que fuera por un, a que fuera a hacer unas compras. Iba por toda la calle así de... De repente la vio un cabrón y la alcanzó, y le dijo, oye María, ¿qué quieres, señor? Dijo, oye María, pues te vengo siguiendo desde dos cuadras y veo que vienes haciendo señas muy raras. Dijo, ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Lo que pasa es que es el mandado que me encargaron y no quiero que se me olvide. Dijo, ¿ah, cabrón? ¿Y qué fue lo que te encargaron, María? ¡Ay, sí, es muy fácil, señor! Me encargaron. Es que se cansaba la pinche india también. No mames. No sé si por el puto mandó también. También la pinche caminada cuenta punto século, ¿no? ¿Qué te encargaron, María? Dijo, ¡Ay, es muy fácil, señor! Me encargaron. Me encargaron. Un kilo de lengua, dos litros de leche y un estropajo. Sí, no, de un estilo. Dos cienditas que eran comadres. Hicieron un pacto para irse a las fiestas. Para agarrar novio, cara. Entonces, una de ellas se sintió defraudada por la otra y fuiste liso de pedo, ¿no? ¡Ay, me cansé con la pinche del mandado! Es que a 50 años no son fáciles. Oye, fue y le dijo, fuiste liso de pedo la que se sentía defraudada, fuiste liso de pedo a la otra, dijo, ¡Hola, pinche, comadre! ¡Quiero que sepas que ya no quiero ser tu comadre yo, ya no quiero ser tu comadre yo! Dijo la otra, ¿ahora qué te pasa, pinche, pendeja? O sea, ah, porque eran linditas fresas. Ah, está bien, está bien. ¿Qué te pasa, pinche, pendeja? O sea, dijo, pinche comadre, ¿en qué quedamos? ¿Qué íbamos a ir juntas a las fiestas para qué? Para que nos machucaran la ardilla, ¿no? Dijo la otra, ajá, ahí está, pinche comadre. Vamos, cinco fiestas que llevamos y a mí no me machuca la ardilla, comadre. Pinche comadre, pero si yo la di que se fue con cuatro. Dijo, pero no quieren, comadre. No quieren, comadre. No quieren, dijo, no quieren machucarme la ardilla, no quieren. ¿Por qué no quieren, comadre? No, dicen que me huele cebolla. Le huele cebolla, dijo, oye, ¡ah, no mames, pinche comadre! Ya es cebolla morada, culera. Usted no necesita palo, necesita pozole, hija de su pinche madre. Fíjese bien, para que vea ya que la quiero mucho, le voy a presentar a un amigo mío. Que en un accidente del puro chingadazo ya no gole, ya no gole, ya no gole. Se llama gelipe. Trajeron al pinche gelipe, lo sentaron, ¿no? Y ahí está la pinche indita investigándolo, dijo. Tú eres el gelipe, dijo el otro güey, ajá, yo soy gelipe. Y sí es cierto que, ajá, sí es cierto que no goles, dijo el otro güey, no, no gole, mira. No gole. Si quieres, échate un pedo, verás que no gole, dijo la indita, ya me lo eché, te estoy calando, puto, te estoy calando. Dijo, oye, pinche gelipe, pues, a lo que viniste, no. Dijo el gelipe, pues, órale, va. se fueron al cuarto, se empezaron a besar, se empezaron a tocar, y la indita, pues, empezó a sentir toque, no, dijo, ay, amá, ay, amá, amá, apoco, quieres que, digo, sí, gelipe, quiero que, quieres que, y pa' qué quieres que, digo, pues, pa' que le hagas, amá, amá, quieres que le hagas, amá, sí, quiero que le hagas, amá, aunque sea 70 veces, y ya. Dijo el gelipe, pues, órale, va, güey, y ahí va el gelipe, por abajo. No tenía ni dos segundos de haber llegado, cuando dijo el gelipe, no mames, pinche amarilla, que huele a cebolla, dijo la amarilla, ah, chinga, 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 pues, no, que no goles, dijo, no golo, pero la pinche lloradera de ojos, jajaja.